Arregla Y flores en la habitación Velas perfumadas y un encendedor Copas y champán en peludio al amor Y un compás de espera a nuestra pasión Mi mente soñaba con verte llegar A ocupar tu sitio en aquel lugar Más nunca se oyeron palabras de amor Ni ardieron las velas de nuestra pasión Porque se fue el tiempo y avanzó el reloj Y el compás de espera jamás terminó Se marchó la noche, pronto vino el sol Y tú no acudiste a la cita de amor Quedaron dos copas, pelas y champán El compás de espera no acabó jamás Dejé atrás las flores y le dije adiós A un cuarto vacío A un cuarto vestido que jamás usó A un cuarto vestido que jamás usó Mi mente soñaba con verte llegar A ocupar tu sitio en aquel lugar Más nunca se oyeron palabras de amor Ni ardieron las velas de nuestra pasión Porque se fue el tiempo y avanzó el reloj Y el compás de espera jamás terminó Se marchó la noche, pronto vino el sol Y tú no acudiste a la cita de amor Quedaron dos copas, pelas y champán El compás de espera no acabó jamás Dejé atrás las flores y le dije adiós A un cuarto vacío A un cuarto vestido que jamás usó ¡Oh, oh, oh, oh!